Además de tocar tu piel, resplandor, dulce contraluz, las desdichas del mundo no están. Quiero entrar donde espera el sol, vida siempre así, tras tocando mi ser. Despertándome, vida siempre así, tras tocando mi ser. Siempre espera vida, vida siempre es amanecer. ¿Y quién sabrá que fue tu corazón el que la guerra frenó? ¿Y quién dirá que al despertar no puede verte? No puede ser.